A través de drones, Moscú fue atacado vía aérea en lo que Vladimir Putin calificó como un acto terrorista. Ucrania asegura que no envió este armamento cuya gran ventaja es que puede ser digitado a más de 2 kilómetros, 2.000 kilómetros de distancia. El ataque dio la vuelta al mundo porque provocó explosiones en el corazón de Rusia. En Moscú sonó la sirena de los bombardeos y en cosas de segundos el humo y el fuego fueron la señal de que los objetivos habían sido alcanzados, desatando el pánico en una ciudad que hasta ahora parecía estar lejos de la guerra. El régimen de Kiev ha elegido un camino diferente, el camino de los intentos de intimidar a Rusia, a los ciudadanos rusos y los ataques a edificios residenciales. Esto es, por supuesto, una clara señal de actividades terroristas. No importa lo que digamos, siempre buscarán a los culpables en Rusia. La defensa rusa asegura que fue un ataque terrorista en el que se interceptaron 8 drones enemigos, 5 fueron derribados y 3 alcanzaron a ser desviados, impactando en viejos edificios donde dos personas resultaron heridas. Lo veo un poco difícil que sean drones de Ucrania. Primero, no se sabe que tengan la capacidad. Segundo, serían drones refaccionados rusos. Y tercero, creo yo, como se está analizando, ya se decidió la posibilidad de entregar F-16 a Ucrania, con la sola restricción política de que no ingresara sobre territorio ruso, yo dificulto un poco que justo en este momento Ucrania esté avanzando hacia territorio ruso. Drones tipo kamikaze han marcado el combate entre Kiev y Moscú. En nada se parecen a los dispositivos que ya nos son familiares y vemos permanentemente en los cielos. Ucrania posee unos viejos y pesados armatostes turcos y otros de fabricación norteamericana. Rusia, en cambio, utiliza el Cheihid 136, un arma con alas delta y de gran poder destructivo. Vuela utilizando unas pequeñas hélices y tiene la capacidad de viajar hasta 2.500 kilómetros para golpear a su objetivo. Son básicamente aviones a control remoto. Por lo tanto, el drone es extremadamente útil, es extremadamente importante, pero debe ser considerado más una munición que un dispositivo técnico de alta complejidad que sea recuperable, porque sus tasas de pérdida, sobre todo los micro drones, es gigantesca. Los drones militares aparecieron en los años 60, cuando el mundo miraba con asombro la guerra de Vietnam. Los que se utilizan ahora son aún más sofisticados, tienen un largo que supera los 3 metros, pesan casi 200 kilos y su valor asciende a unos 15 millones de pesos chilenos. El problema central que tienen los drones es que son muy fáciles de destruir una vez que se han detectado las frecuencias a través de las cuales funcionan sus sistemas de comunicación. El drone necesita recibir órdenes desde un puesto de control. Utilizan frecuencias de UHF, VHF, de comunicaciones regulares. Y apenas el enemigo logra detectar el rango específico de frecuencia en que funciona un drone determinado, se los puede interferir. En nuestro país, las Fuerzas Armadas también utilizan drones, pero carecen de armamento. La FACH tiene el Hermes 900, un avión no tripulado, que de ala a ala mide 15 metros y que es fundamental para labores de monitoreo y exploración. Se estima que Rusia no posee una gran cantidad de estos drones kamikaze y en muy pocos días debería comenzar a utilizar otro tipo de armamento. Frecuentemente los distintos organismos públicos, servicios de salud,